Buenas tardes a todos ustedes. El grupo de teatro de la Secundaria General 126 hace su segunda obra en línea. Esta obra se titula El traje nuevo del emperador. ¿Qué la disfruto? El emperador pasea por el mercado del pueblo con sus dos guardias. Viste una larga túnica de seda. De repente se detiene ante uno de los puestos de telas del mercado. Ninguno de estos tejidos me convence para hacerme un nuevo traje. ¿Qué piensan ustedes, guardia? Bueno, majestad, nosotros no sabemos mucho de moda. Eso es, majestad, no sabemos de moda. No sé para qué me molestan preguntar. En ese momento, un vendedor se acerca al rey. Hace como que sostiene una tela entre las manos, aunque en realidad no llevaba nada. Su majestad, ¿está buscando una tela excepcional? Permítame que le muestre este fabuloso tejido. Pero si ahí no hay nada. La verdad es que es una tela tan fina que solo las personas más inteligentes pueden verla. Ah, claro, claro. Ahora lo veo. No sé cómo no vi antes. Ciertamente es un tejido muy fino. ¡Qué maravilla! Y qué colores tan preciosos. Definitivamente me lo llevo. El emperador le da al vendedor una bolsita de monedas y éste se aleja, sonriendo con malicia, mientras el emperador finge tomar la tela con sus manos. El sastre real se encuentra en su taller, cosiendo unos pantalones, cuando de pronto entra el emperador, sosteniendo en sus manos la tela imaginable. Señor sastre, le traigo un nuevo encargo. He traído una tela excepcional para que me haga mi nuevo traje con el que voy a desfilar por el reino. Todos me admirarán. Pero, majestad, pero si ahí no hay nada. Ya me imaginaba que no serías capaz de ver nada, pues es una tela que solo son capaces de ver los más inteligentes. Ya puede darse prisa en hacerme el traje nuevo o le mandaré a prisión. El emperador deja el tejido imaginario sobre una silla y el sastre entonces, sorprendido y nervioso, hace como que lo agarra para ponerse a trabajar. El emperador debe haber perdido la cabeza, pero más vale seguirle la corriente. Varios plebeyos pasean por las calles del reino, algunos haciendo sus labores, cuando de pronto los guardias del emperador anuncian su llegada. Dejen libre el camino, que viene su majestad, el emperador. Háganle una reverencia, pues él lleva puesto su nuevo traje. Que nadie se atreva a decir una sola palabra. Las personas despejan la calle y por un lado del escenario aparece el emperador. Muy orgullosos, vistiendo solo su cetro, su capa, su corona y en calzoncillos. Sus plebeyos se miran confusos, muchos intentan aguantar la risa. Admiren mi nuevo traje, ¿no les parece lo más maravilloso que han visto nunca? Solo los ojos de los que son de verdad inteligentes serán capaces de ver la textura y los colores de esta rarísima seda. La gente comienza entonces a murmurar. Temen quedar como tontos, así que prefieren asentir y dar la razón al emperador. Pero de pronto, un niño suelta una carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no lleva ningún traje, le han espafado en el mercado. El emperador, entonces, entiende la verdad. Se ruboriza y sale corriendo de escena al darse cuenta de su ruido, seguido de cerca por sus guardias. Pues muy bien, la moraleja es, pues que no crean todo lo que les digan, ¿no? El chiste de esta obra es ver cómo no debemos de creer todo lo que nos dicen, no querer aparentar quienes no somos, ser seguros de nosotros mismos. Cuando algo veamos que está mal mencionarlo, aunque los demás digan que está bien. Eso nos ayuda mucho a tener un amplio criterio. De nuestra parte es todo y les agradecemos su atención. Gracias por ver nuestra obra y espero que les haya gustado esta pequeña actuación. Muchísimas gracias a todos. Saluden todos y gracias a todos. Bueno. Bueno.